Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Bruneta encanta como nuevo refuerzo ideal para Cruz Azul, pues arrasó en esta Liga MX. Desde hace semanas que se ha mencionado del deseo de Cruz Azul por contar con Juan Bruneta, el atacante que se viene destacando en Santos Laguna. A pesar de las situaciones vividas recientemente con Mateus Doria y Eduardo Aguirre, la relación entre las directivas no quedó dañada, lo que provocó mayor esperanza. Los días pasaron y también se conoció que a pesar del deseo, no existía una oferta formal por parte de la institución celeste y tampoco un acuerdo. Quedaba claro que restaba definir el proyecto deportivo para el año siguiente, a la vez que se evidenciaba un difícil camino en cuanto al económico para contratarlo. Juan Bruneta acabará la temporada regular con 11 asistencias, 4 por encima del segundo lugar que ocupa Josue Coleman del Mazatlán, con 7. Si sumamos los 8 tantos que lo ubican cerca de la cima de la tabla de goleo, el número de Bruneta asciende a 19 goles más asistencias, 6 por encima de los 13 de André Pierre Guignac de Tigres. Juan Bruneta cuenta con el valor más alto de mercado de su carrera. La última actualización de Transfer Market a inicios de octubre lo evalúa en 7 millones de euros, 7.5 en dólares. Sin embargo, cabe pensar que este número pudo haber crecido hasta hoy, sumado a que la directiva de los guerreros podría solicitar una cifra aún mayor para desprenderse de su estrella. Por otro lado, Santos Laguna asegura play-in tras vencer al Atlético de San Luis. En un emocionante encuentro este sábado, Santos Laguna se llevó la victoria 2-0 como visitante ante el Atlético de San Luis, asegurando así una participación en el play-in de la apertura 2023. Este domingo, el equipo conocerá a su rival, crucial para su acceso a la liguilla de la Liga MX. Los goles de los guerreros fueron obra del ecuatoriano Félix Torres al minuto 9 y del peruano Pedro Aquino al 11, ambos provenientes de jugadas idénticas de tiro de esquina ejecutadas magistralmente por el argentino Juan Bruneta. Con esta importante victoria, el equipo dirigido por Pablo Repeto acumuló 23 unidades, posicionándose en el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Mañana, las acciones del Puebla contra Cruz Azul y León enfrentando a los bravos de Juárez podrían determinar cambios en la clasificación, potencialmente desplazando a Santos Laguna al noveno puesto. Destacando la actuación individual del colombiano Harold Preciado, quien no lo agroba notar en este encuentro y ahora espera los resultados de André Pierre Guignac de Tigres, Guillermo Martínez de Puebla y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul. Si ninguno de ellos anota tres goles en sus respectivos compromisos, Preciado se proclamaría como el máximo goleador de la Liga MX. Por último, ¿quién es Estefano Carrillo, la estrella de la selección mexicana en Indonesia 2023? La selección mexicana es uno de los equipos a tomar en cuenta para el Mundial, sabiendo lo bien que se desarrolla en esa categoría sub-17, donde ya fue campeón en dos ocasiones y llegó a un par de finales más. Esta ocasión tiene como su principal figura a Estefano Carrillo. El futbolista de 17 años ha llamado poderosamente la atención por sus condiciones dentro del terreno de juego. Se ha destacado por saber jugar de espaldas a la portería, tener una técnica individual bastante positiva, hacer movimientos muy inteligentes y contar con un olfato goleador más que interesante. Nacido en Durango, ha tenido un paso muy positivo en las fuerzas básicas del Santos Laguna. En el presente curso, anotó cuatro goles en ocho partidos, destacándose por sus excelentes cifras en todas las categorías que le han dado la oportunidad. Aún no debuta en la Liga MX, pero en distintas oportunidades se ha mencionado como la joya más interesante que tienen los guerreros. Uno de los clubes que mejor trabaja las fuerzas básicas en el país, gracias a su excelente detección de talentos y aportación de conceptos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.